El 27 de abril se anunció a través de un sitio web japonés que Sakura de Leserafim no asistiría al evento en línea del tercer mini álbum Isi debido a su mala condición de salud. El evento se llevó a cabo con cuatro miembros, mientras el organizador se disculpaba por la ausencia y las molestias. La ausencia de Sakura en el evento generó una reacción de preocupación entre internautas, deseando que obtenga el descanso que necesita y esperan por el regreso de todas las integrantes de Leserafim, así como quieren que también ellas se mantengan bien. Sin embargo, el 28 de abril, Sakura y las demás integrantes de Leserafim fueron vistas en el aeropuerto de Incheon dirigiéndose a China para sus eventos programados, aunque el ambiente se notó bastante triste o pesado, ya que las chicas iban con gorras y completamente cubiertas saludando tímidamente, por lo que fans expresaron que ojalá ellas puedan sentir el amor de las personas que las apoyan pidiéndoles que tengan la cabeza en alto y que la mayoría se derrumbaría ante lo que están pasando, pero ellas no, siendo realmente fuertes. Asimismo piden que Hive les dé un tiempo libre de sus actividades y puedan pasar tiempo con su familia, para que puedan cuidar de su salud mental, así como mencionan que tres o cuatro meses de entrenamiento vocal no es tan difícil de hacer cuando tienen los recursos que posee Hive, para que en su próximo comeback demuestren que los haters están equivocados sobre ellas y puedan ver todo su talento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.